En este segundo debate de Razón de Estado, queremos discutir sobre cómo construir un sistema de justicia realmente independiente. Y tenemos a dos abogados y un politólogo. En primer lugar, a Filip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Carlos Paz Archila, abogado. Y Edgar Ortiz, que cambió de papel y no está de moderador, sino cómo lo vamos a entrevistar en esta ocasión. Director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por estar en Razón de Estado. A ver, Carlos, empecemos contigo. ¿Cómo construir un sistema de justicia independiente en un país que se ha caracterizado por la impunidad, por la falta de Estado de Derecho? ¿Cómo le hacemos? Pregunta complicada. Sí se puede definitivamente, pero hablar de un poder judicial o un sistema de justicia independiente necesariamente creo yo que pasa por primero que definamos realmente cuál es el modelo de sistema de justicia y de organismo judicial que tenemos y principalmente aterrizar esa definición en cuanto al recurso humano. ¿Cómo queremos? ¿Qué perfil de jueces queremos? A todo nivel. Y eso creo yo que es la discusión que no hemos podido aterrizar como país. Pero esa es una discusión teórica de cómo queremos que funcione. En la práctica, ¿el sistema de justicia está capturado por intereses criminales o no? Definitivamente. Eso creo que una de las debilidades que vemos como Estado es la captura del poder judicial como un ente decisorio de los conflictos tanto de cualquier naturaleza como principalmente los penales. Vemos obviamente que nuestros jueces están expuestos en primer lugar a la inseguridad en su momento en las distintas jurisdicciones y territorios donde puedan trabajar. Pero finalmente y sobre esa base tenemos también a jueces que no necesariamente responden a un interés legítimo, sino al contrario. Se ven influenciados por poderes ocultos, por crimen organizado. Y ahí es donde te preguntás cuál es el modelo que desarrollaste para poder elegir a esos jueces y que esos jueces desarrollen su función. ¿Por qué hemos sido incapaces de construir ese sistema judicial independiente en un país que ya lleva 30 años de democracia? Porque a nadie le interesa que la justicia sea independiente. Aquí los actores con poder político y actores con intereses criminales quieren seguir teniendo cuotas de poder dentro del sistema de justicia. Eso es una forma de agenciar de impunidad. Por eso es que el debate sobre el fortalecimiento y la independencia del sector justicia viene por lo menos desde la firma de los acuerdos de paz y nunca avanza. Por ejemplo, por ahí del año 2016 hubo una discusión de reforma constitucional que es cierto, tenía mil y un temas que podían ser sujetos a debate, había otros que tal vez había muchos actores que no estaban de acuerdo. Pero creo que un consenso generalizado entre varios sectores es que se debiera de apostar por un sistema de carrera judicial y empezar a eliminar ese modelo anacrónico y disfuncional en donde los jueces de segunda instancia, los jueces de salas de apelaciones, son electos políticamente por el Congreso. Yo creo que ese cambio, muy puntual, es algo en el que hay un consenso de actores académicos y expertos en la materia. ¿Qué se ha avanzado en el tema? Nada. Porque obviamente lo que se buscan los actores con poder político, con intereses criminales, es poder seguir teniendo un sistema en donde si ellos le meten plata a las elecciones de comisiones de postulación y desde el Congreso de la República son ellos los que controlan la elección de los magistrados de apelaciones. Entonces, ese modelo es atractivo para quien ya controla el sistema. Y como dice el dicho, nadie corta la rama de la cual está parada. Edgar. Pues muy en la misma línea. Yo creo que lo que tenemos que reconocer es que el sistema, el diseño institucional actual es el peor posible de los mundos imaginables. O sea, voy a poner dos o tres ejemplos. El primero, que duren cinco años los jueces en funciones es absolutamente contrario a cualquier parámetro de independencia judicial. O sea, estamos muy por debajo de la duración de años que tiene un juez en su cargo, comparado con América Latina, incluso no digamos ya con los países desarrollados. En segundo lugar, e insisto en el punto que decía Philip, que los magistrados de apelaciones en el nombre del Congreso es ridículo. Solo hagamos un ejercicio rápido. Hay 45 salas de apelaciones. O sea, que el Congreso designa supuestamente a doscientos y pico magistrados, 240 magistrados. ¿Cómo? Pero la idea aquí sería, por ejemplo, que salga de un sistema de carrera judicial y que salga del mismo del mismo sistema judicial y no sea elegido por un ente externo. Esa sería la idea. Un poco la idea es esa. Digamos, claro, digamos, hay varios modelos, pero el que más o menos uno podría aspirar a tener es un modelo de, digamos, de servicio civil profesional, de carrera judicial profesional, en el que el mecanismo de ingreso sea por oposición, por un examen meritocrático, que la gente estudie, que se dio una cantidad importante de tiempo, como es en Francia, como es en los países desarrollados, que el juez para entrar al sistema tenga que demostrar mérito. Actualmente eso no existe. Y los parches que le hemos puesto, como la ley de carrera judicial actual, que, ok, se cambió esa ley hace tres años pensando que iba a haber una reforma en la Constitución, pero no la hubo. Y nos encontramos con que el Consejo de la Carrera Judicial, cuya única función es evaluar a los jueces, ni siquiera fue capaz de emitir el reglamento para evaluarlos. O sea, que coincido en que hay ahí una evidente muestra de que no hay ningún interés por cambiar el control de la justicia. Y creo que los intereses creados en ese sistema tan perverso y corporativista de las comisiones de postulación son los que nos tienen como estamos. ¿Pero tenemos que quitar entonces el sistema de comisiones de postulación? ¿Esa es la solución? Definitivamente tienes que hablar de dos niveles de cambio. Uno a nivel constitucional, es decir, hay que redefinir nuevamente el modelo a nivel constitucional. En su momento se pensó que el modelo de comisiones de postulación podía ser un modelo adecuado. Definitivamente la práctica, luego de 34 años de constitución política, vemos que el modelo está completamente desgastado. Entonces, sí, se debe repensar a nivel constitucional cuál es el modelo. No nos podemos dar el lujo, como bien decían, de, por ejemplo, tener jueces por cinco años. El Estado gasta en la preparación de sus jueces, en lo que llegan a aprender y desarrollarse en sus judicaturas para que después de cinco años hagamos un corte de caja y corre y va de nuevo con lo que ese juez aprendió, se consolidó y lo cambiamos. Pero además el incentivo es que ese juez en esos cinco años tiene que quedar bien con aquellos que eligen. Exacto. Y eso significa impunidad. Definitivamente. Y el otro nivel, que es un nivel, llamémosle, ordinario, que sí tienes que empezar a diseñar modelos de evaluación de desempeño. Como bien decía Edgar, acá lo único que tenés es un modelo muy primario donde solo hay sistema de evaluación para ingresar al organismo judicial. Sin embargo, para poder ascender, para poder ser sancionado, para poder ser evaluado, carecemos todavía de instrumentos para poder determinar si un juez tiene un buen desempeño, ha tenido un mal desempeño, si tiene que ser sancionado o no. Y eso sí se puede lograr en todo este tiempo pensando siempre en la definición de un nuevo modelo a nivel constitucional, pero sí debieras generar ciertos instrumentos para que tu carrera profesional en todos los sistemas, evaluación de desempeño, sistema disciplinario, ingreso, permanencia, ascenso, tengas instrumentos objetivos donde a mí como juez me permita yo saber que voy a ser evaluado de manera objetiva, pueda ascender. Si en algún momento tuve una conducta contraria también sea sancionado de manera objetiva. Claro, eso llega hasta un nivel, porque cuando estamos hablando de magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, necesariamente tienen que ser elegidos de forma externa, como sucede en los países desarrollados. ¿Qué podemos hacer ahí? No necesariamente. Miren, en el mundo hay básicamente tres modelos de elección de altas cortes. Llamémosle el modelo democrático, en donde es un cargo de elección, que es poco común, pero que se utiliza sobre todo en el centro de Europa. Que aquí en Guatemala sería terrible. Sería un desastre. Sería un desastre. El caso boliviano también. Sí. Luego está el modelo, llamémosle republicano, en donde intervienen varios poderes del Estado. Pensemos, por ejemplo, Estados Unidos, presidente nomina y el Senado ratifica. Y luego está el modelo de la carrera judicial. O sea, el modelo de la carrera judicial no necesariamente es exclusivo para los rangos inferiores de la Administración de Justicia. Se pueden encontrar también recetas híbridas. Por ejemplo, son 13 magistrados. Se podría establecer un modelo en donde 7 vengan de carrera y 6 sean electos de forma externa. Porque también es sano que haya una oxigenación con abogados litigantes. Lo que pasa es que ese debate, que parecería tan estratégico y trascendental, ni siquiera se quiere tener en Guatemala. Cada modelo tiene sus pros y sus contras. Pero creo que el consenso generalizado que tenemos es que el sistema de comisiones de postulación ya está agotado, que hay que apostar por algo diferente. Entiendo también que hay un descontento con la clase política. Entonces, el argumento de decir, bueno, démosle solo al Congreso la facultad de elegir altas cortes, podría entrar, digamos, en cierto punto. Pero en la práctica, Filip, darle o permitir que otros entes ajenos a la política participen de esto ha resultado un fracaso. Correcto. La academia se ha politizado, el colegio de abogados, no digamos. Deberíamos de aspirar a que esos docentes, por poner un ejemplo, salgan de este proceso precisamente para que sean más limpios y tengan mejor imagen de la que actualmente tienen. Es que yo creo que, a ver, son dos momentos, como decía Filip, yo creo que los modelos híbridos son los más empleados generalmente. O sea, salvo, por ejemplo, miramos el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos funciona porque cada cuánto hay un relevo de jueces. Pues cada cinco años que se muere un juez. Entonces, es muy fácil que el escrutinio público sirva como balance, en primer lugar. En segundo lugar, en el modelo americano, en el que es exclusivamente político el nombramiento, también hay un filtro, llamémoslo así, informal que se debe al prestigio de abogados. Ustedes vean quiénes son los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos. Todos son de Colombia, Yale o Harvard. O sea, ahí hay un claro filtro, digamos, elitista que permite el sistema funcionar. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, las universidades no participan del proceso de elección. Exactamente. Pero digo que por el diseño de ellos, claro, es fácil someter la discusión al ámbito político porque vamos a discutir el nombramiento de un juez. El año pasado, cuando nombraron a Brett Kavanaugh como juez, fue discusión de seis meses y todo el público estaba atento de quién iba a ser el sucesor. Ahora, si nombramos seis, siete, ocho jueces, o como hacemos en Guatemala, trece de un solo golpe, es mucho más difícil que haya un instrumento, digamos, de contrapeso al ojo público. Entonces, hay que buscar un modelo híbrido en el que, claro, la decisión en última instancia sí debería recaer sobre el Congreso, por ejemplo, a la hora de confirmar un nombramiento. Pero quizás pensar mejor quién va a ser ese primer filtro que vaya a proponer a los magistrados. Yo creo que eso te lleva a la discusión realmente de cuál es el rol y cuál deberá ser el perfil de lo que se conocen como consejos de la judicatura, o en el caso nuestro, el consejo de la carrera judicial. Que nosotros tenemos una especie de consejo de la carrera judicial primeramente formal, porque volvemos nuevamente a la limitante del modelo constitucional, pero precisamente para evitar esa politización es que surgen figuras o entes de esa naturaleza que te administran todo el proceso, por ejemplo, de selección o incluso el filtro que hablaba Edgar, para decir, bueno, estos pueden ser los mejores perfiles para ocupar una magistratura de apelaciones o de corte suprema. Ese es el que podemos en algún momento someter a consideración del Congreso, pero ya limitas incluso la decisión política a un perfil ya previamente definido y obtenido objetivamente por un órgano especializado que conoce de la materia. Acá incluso, pues, nuestro consejo de la carrera, no solo en su diseño legal, sino a nivel institucional, está claro que está por los suelos. Pero, Phil, mencionabas que en el 2016 fracasó ese intento de reforma. Hoy en día no hay nadie, un ente con suficiente poder político que esté impulsando este tema. Básicamente está muerto. Así es. ¿De qué forma se puede resucitar la reforma del sistema de justicia? ¿Quién la tiene que liderar? Por ejemplo, podríamos ver un escenario en donde el presidente electo Alejandro Yamatei, cuando tome posesión, impulse esto. Es una posibilidad. Yo creo que muchas veces los momentos de las reformas ocurren como consecuencias de crisis políticas o crisis institucionales. Ahí justamente estamos en el debate de decir, bueno, probablemente vamos a llegar al domingo, no va a haber nueva magistratura electa, entonces se va a generar, digamos, un escenario institucionalmente complejo. Hay salidas, hay que decirlo. Y creo que eso nos debería de invitar a reflexionar sobre el agotamiento del sistema de comisiones de postulación. Yo sí creería que el siguiente presidente, el siguiente congreso, bien podrían tomar la iniciativa de generar un esfuerzo, una propuesta de reforma del sector justicia, porque esa es la pata que ha quedado más cojada en la mesa. Porque en todo el resto de sistemas, digamos, el sistema de compras y contrataciones, el sistema electoral, se le ha medio chapuceado el modelo. El sistema de justicia ni se ha querido tocar. Y también hay una razón por la que no se ha querido tocar, porque se requiere abrir la Constitución. O sea, las reformas que se pueden hacer vía leyes ordinarias tienden a ser muy limitadas. Por ejemplo, si se quiere incluir a los magistrados de apelaciones dentro de un sistema de carrera judicial, eso requiere una reforma constitucional. Y entonces, ahí es donde ya se le empiezan a parar los pelos a mucha gente. Ahí es donde, por eso les digo, yo creo que se necesita liderazgo político. Ese miedo también puede ser racional en alguna forma. Tocar la Constitución con los actores políticos que tenemos tampoco es... Pero también hay un momento en donde uno se pregunta, bueno, ¿de verdad le tenés tanto miedo al cambio de unas normas constitucionales? ¿O es que sencillamente ya te acomodaste con el modelo que hay? ¿Cómo impulsar una reforma de una forma controlada, en donde se tenga cierta garantía que no se van a querer tocar otros aspectos de la Constitución, y ceñirnos estrictamente a este tema? Que es el miedo de muchos, ¿no? Yo creo que lo... A ver, si hubiese... Si hay, si nos escuchan en este momento, políticos con la suficiente madurez para entender el problema, la conclusión de un estadista debería ser, miren, esta coyuntura de hoy debería servir para plantear una reforma. Yo creo que el primer paso es convocar a abogados notables y acotar la reforma al puro diseño de la carrera judicial. O sea, no meternos en creatividades y en ideas, digamos, maximalistas. Es decir, miren, hay un problema. El problema no es la primera vez que estamos en una crisis, es la tercera vez, desde 2009, 2014, 2019, tres veces seguidas en las que hay problemas en la elección de magistrados. El sistema no está funcionando. Por eso digo que sí, en ese punto hay acuerdo. Acotarlo yo creo que es muy importante y por eso llamo yo a la idea de los notables. Lo que pasa es que miren hasta dónde puede llegar la tensión. Voltemos a ver a Sudamérica. El caso peruano. El caso peruano es exactamente... La crisis que tienen ellos política hoy se da porque la población ya se cansó de que percibe que sus cortes no son imparciales. O sea, que lo que tenemos hoy en Guatemala puede deteriorar en una situación mucho más crítica y por eso yo creo que sí hay una oportunidad muy importante en estos momentos para que la clase política identifique el problema, tenga madurez, convoca a los notables y plantea una reforma, como digo, de puro diseño. No nos metamos así a, como digo, a cuestiones maximalistas, pero sí cambiamos el modelo actual. En el Congreso es difícil ver que existan, digamos, personas, diputados que tengan esta visión. ¿Lo ven en un presidente electo como Alejandro Yamatei? Repito la pregunta. Pero recordá que yo creo que más allá de ver solo al presidente, a partir de enero entras a una coyuntura que tal vez es incluso única y que podría aprovecharse. Tienes un presidente recién electo. Con capital político. Vas a tener un congreso también recién electo y muy probablemente vas a tener autoridades a nivel del organismo judicial relativamente nuevas. Creo que es una coyuntura que podría aprovecharse para tener ese nivel de madurez para reflexionar sobre, bueno, hemos atravesado una crisis que nos ha dejado debilitados completamente y principalmente en el sistema de justicia. Creo que podría ser una buena coyuntura para llamar a esa unidad para poder resolver un problema puntual a nivel constitucional. En los pocos minutos que nos quedan, un punto muy crítico ha sido el papel de la Corte de Constitucionalidad en todo esto. Y muchos plantean la posibilidad de que quitemos a la Corte de nuestro sistema, básicamente. ¿Cómo lo ven? Lo que pasa es que aquí estamos siendo casuísticos por una muy sencilla razón. Históricamente la Corte de Constitucionalidad siempre tuvo criterios favorables al poder. Esta Corte, su carácter extraordinario, ha sido que esta es la Corte más contrapoder de la historia democrática del país. Entonces, la molestia no es con el modelo, es con el hecho de que las resoluciones de la Corte no han ido en sintonía con el Poder Ejecutivo, Legislativo y otros actores de poder. Pero antes de esta magistratura, 2016-2021, las Cortes anteriores generalmente resolvían con el poder. Entonces, aquí está, aquí digamos, todo ese debate de decir sí que disolvamos la Corte, que cambiamos el modelo, me parece más casuístico que consecuencia, digamos, de una reflexión más profunda. Pero en todo caso, lo que se quiere es que la Corte sea un balance de poder. Claro. Sí. Las personas deberían celebrar eso. Pero retomando precisamente el primer tema que hablabas, hablar de independencia judicial y en un modelo democrático es efectivamente respetar cualquier decisión máxima del Tribunal Constitucional. Independientemente, si usted es de acuerdo o no, un modelo democrático exige que haya respeto a las decisiones y no se puede cuestionar, un modelo que efectivamente no está siendo cuestionado, sino simple y sencillamente estoy manifestando una inconformidad con una decisión, eso no quiere decir que el modelo en sí esté malo. Podemos discutir en algún momento ajustes, pero de todas maneras, creo que el modelo democrático exige respeto a las decisiones del Estado. La Corte juega un papel en una democracia, ¿por qué no todos los países tienen una Corte de Constitucionalidad? No todos, pero voy a ser bien breve. ¿Qué pasa? Lo que no gusta son ciertas resoluciones de la CC que se ven como muy creativas, muy amplias. Muy políticas en algunos casos. Muy políticas. Si quitamos la CC, ¿quién va a absorber esas funciones? La Suprema. Entonces, ¿quién se va a volver la Corte de la Discuraduría? La Suprema. La Suprema. Entonces, el problema no se va a acabar con quitar la CC. Y hay, por ejemplo, un debate que yo nunca he escuchado, que tiene que ver mucho con por qué se eligen a los magistrados en bloque, por qué cuando se cambia la Corte de Constitucionalidad, la Suprema, se van todos de un plumazo. Cuando se podría implementar un sistema escalonado. Lo vamos a tener que discutir en otro programa, porque se nos ha terminado el tiempo. Gracias a los tres. A ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.